¡Sacudiré! ¡Ey! ¡Ey! Mi cuerpo y las tonterías de ir a mi cor ¡Ey! ¡Ey! Sin parar, nada me hará sentir mal ¡Ey! ¡Ey! Puedo aplaudir Las manos y mis locuras al escaricón ¡Ey! Sin parar, nada me hará sentir mal ¡Ey! 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 Y mis problemas voy a expulsar y así ¡Ey! ¡Ey! Sin parar, nada me hará sentir mal ¡Ey! 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 Y mis malos sueños lejos de ir a mi cor ¡Ey! Sin parar, nada me hará sentir mal ¡Ey! Me estiraré ¡Ey! ¡Ey! Y creceré alto Como mi papá y con ¡Ey! 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 Sin parar, nada me hará sentir mal ¡Ey! 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 Mi cuerpo y las tonterías de ir a mi cor ¡Ey! ¡Ey! Sin parar, nada me hará sentir mal ¡Ey! 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 Sin parar, nada me hará sentir mal ¡Ey! 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 Y mucho voy a disfrutar ¡Ey! 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 Oh, gato que se llama garabato Que le gusta dormir con su zapato El pato Luis está ingripado y ha fiebrado muy resfriado En Australia había un canguro Yo no vi la jirafa, jirafina Nunca antes había visto una cosa semejante Me gusta que un barco salude con este sonido que voy a escuchar Hay una escuela en algún lugar para muñecos Saco una manito, la hago bailar Yo tengo un caballo verde, que hace piruetas Se sabe lavar los dientes, va en bicicleta Se sabe lavar los dientes, va en bicicleta Tiene lavar los dientes, va con la biencla